Peppa Venturas Peppa Venturas Peppa Venturas Peppa Venturas Peppa Venturas Hola amiguitos Bienvenidos a Peppa Venturas Ay, hace un día maravilloso mucho calor así que me he venido a un río y aquí tengo a Bebe Humano y su papá que están jugando por el agua, están haciendo un montón de carreras a ver quien llega primero ay que bien se están refrescando mucho porque mirad hace un calor y además han descubierto una fuente chulísima porque es una fuente de churros mirad, mirad como juegan se van a mojar un montonazo ay que guay a mi me encanta se le están pasando bombas a ver si luego me dejan mojarme a mi también un poquito uff, que calor que hace ¡Luna! 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 ha subido muy alto ¡Luna! 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 mira, mira lo que hago mira lo que hago voy a pasar corriendo muy rápido ¡Luna! 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 pero cuando haya chorros ahora cuando haya chorros por medio, ahora ahora por el medio, por el medio a mi me lo que hago ¡Luna! 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 así tampoco es, mira cómo ha saltado todo Mira, mira Te voy a saltar ¡No, ya! ¡Falta! Te voy a saltar Mira ¡Ay, ahora yo, ahora yo! ¡Oh, qué bien! Y después de tanto mojarme Me he puesto aquí en el césped A que me dé el solecito Y me voy a secar Y así voy a casa completamente seca ¡Uy! Mi amiguita también ha venido ¡Eh, que me has tirado! ¡Levántame, por favor! ¡Levántame! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no me gusta el suelo! ¡Levántame! ¡Así, gracias!